Quien habla es Diego Ibáñez, quien le apoya, no sé cómo llamarle a esto, Martín Bayonrat, Mario del Valle, Juan Pedrayes, bienvenidos, ellos son Carolina Durante, micro abierto y manda el que quiera, no manda aquí Diego solo. Díselo a aquellos de allá. Que son muy callados los de la guitarra o qué. Test de actualidad. Todos mis amigos se llaman Cayetana, no votan al PP, votan a Ciudadanos. ¿Habéis oído a Ciudadanos al ver Rivera, la banda, el botín? ¿Habéis oído esto? Rivera pronunció por primera vez la palabra banda cuando ya habían transcurrido seis minutos. Y la pregunta es, ¿y con quién piensa llevar a cabo este plan, el plan Sánchez? Pues con su banda. A partir de ahí, en 60 segundos la pronunció tres veces. Esos son sus socios de la banda. Como pudieron y pueden comprobar, el plan Sánchez siempre iba ligado a la palabra banda. Sí, sí, señor Sánchez, usted ha perpetrado ese plan con una banda. Siempre unida. El plan Sánchez está en marcha. La banda, ya sabemos quién es. En apenas tres minutos, Albert Rivera ya la había pronunciado una docena de veces. Y a la banda de Sánchez. Y hasta 22 veces. ¿Cómo vemos la banda? ¿Cómo veis la banda? La banda de Sánchez. ¿Cómo es la contrabanda? ¿Cómo es la contrabanda? A mí es que me genera una ansiedad escuchar a este hombre, pero la ansiedad es aquí como un peso en el pecho. Es que no puedo, por favor, vosotros decís lo que queráis. Carolina Durante, ¿cómo veis a Ciudadanos? ¿Que les habéis hecho el himno? ¿Le hemos hecho el himno a Ciudadanos? Pues, no sé. O sea, ¿cómo vemos a Ciudadanos? O sea, desde luego, a mí lo que le llame banda, a mí me hace mucha gracia. Desde luego, esa banda, bueno, en fin. Que no creo que, por ejemplo, esa banda toque, sea una de las bandas que vaya a tocar en San Isidro el año que viene. No sé, a mí yo este tipo de cosas que las veo en... Ellos tampoco, ¿no? No, ellos tampoco. Porque vosotros, ¿qué os estáis? ¿Cabando la tumba? No, no. Nosotros tocamos fijo. Vosotros no habéis tenido miedo a marcar posición política, ¿no? Hombre, no. Tampoco nos hemos dicho, votamos a tal partido. Pero está claro que, bueno, en determinados puntos pensamos lo que pensamos y, bueno, hacia dónde tiramos. Eso lo hemos dejado más que claro. Y nos da miedo. No da miedo viendo lo que le ha pasado a Pastor, que es un hombre que lleva cantando 40, 50 años. Y que tiene un prestigio, una reputación y al que se han cepillado, literalmente. Nos da miedo. A ver, miedo como banda yo creo que no tenemos ninguno. Pero, o sea, obviamente, eso no quiere decir que no juzguemos lo que se está haciendo. Si es esta censura de la que habla eso, supuesta censura, ¿no? A mí me parece una mierda, obviamente. Pero miedo no me da como banda. Quiere decir, si sucede esto y no puedo tocar, pues... Por motivos políticos, por a quien yo quiera votar, me va a parecer una mierda y voy a pelear contra ello. Pero no me tengo miedo a eso. No voy a dejar de cantar ciertas cosas por miedo. Por miedo. Tal cual. Por suerte, habrá otros circuitos en los que sí podáis tocar en caso de que alguien os diga, pues, estos chicos fuera de aquí porque son unos rojos asquerosos. Sí, sí, depende de... Bueno, depende del ayuntamiento en el que se gobierne, pues, podemos tocar, ¿no? No tenemos más facilidad, ¿no? Hemos llegado a esto, a una España en la que, en función de quién tiene y qué color político toca un grupo toca... El otro día tocamos en Pozuelo, ¿eh? ¡Ojo! 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 Pero quiero decir, yo no creo que se llegue, primero, no creo que se acabe llegando a esos niveles. Y espero que no lleguemos hasta ahí. Y, vamos, de hecho, pues, si en el momento en el que salen estas cosas, sale un tuit que luego se borra, pues ya se pone presión sobre ello. Es cuando no suceden estas cosas, ¿no? Entonces, intentaremos que no sucedan. ¿Qué opináis de lo que le ha pasado a Pastor? A él se le ha identificado con Podemos. Insisto, es cantautor desde antes de la transición, desde tiempos de la dictadura. Es que no tiene ningún sentido que se censure este tipo de cosas. Quiero decir, tú tienes... Tú haces tu música, ni siquiera haces un discurso político. Quiero decir, tú haces tu música y la cantas y a la gente le gusta y... Y ya está. O sea, quiere decir, si ya estás contratado no tienen por qué coño... Luego también es verdad que... Luego, obviamente, en cada junta de distrito habrá unos gustos u otros, ¿no? Y hay artistas, y hay grupos que, bueno, que también el contenido de sus canciones es más político que el de otros. Pero ese hecho no debería no dejar, no permitir tocar unas cosas con otras, ¿no? Pero bueno, al final, al final, concejal de cultura, yo qué sé, a la hora de decir qué grupos toca tener, pues... Pues evidentemente va a tirar un tiro. A mí me sorprende lo que estábamos nosotros comentando son las guerras del pop. En esto, me perdonáis que os las bautice así, pero estáis vosotros, está Taburet en frente. Está Zahara, está Malú en frente. Y todo gira en torno a Ciudadanos, es absolutamente alucinante. La de Zahara, no sé si... Es el agujero negro. No, es tremendo, es tremendo. Una pelea un poco jarta, ¿no? Es tremenda. A Zahara, bueno, escúchenla. Es la canción de El monstruo viene a casa, viene a cenar. Es muy poco sutil, mal donado, esto de tan desnudo como aquel póster de Rivera. En fin, la canción era esta. Tan guapo, tan desnudo, tan rastrero, tan seguro. Todo bien dicho. ¿Estáis en una guerra del pop? ¿Estáis los grupos en una guerra como están los medios, como están los políticos? ¿Estáis en esta? No, no, nosotros estamos más de Chile. Nosotros estamos en la paz. Tranquilamente. O sea, tranquilos, ¿sabes? Que nos dejen en paz. Si cruzáis con Taburet de un día, nada, todo buen rollo. Sí, nos hemos cruzado muchas veces. ¿Ah, sí? Bueno, un paz. ¿Y no consideráis que son el símbolo del fracaso de la sociedad occidental del siglo XXI? Hombre, no, no. Yo creo que hay cosas peores, me cago en Dios. Son un símbolo, un símbolo. A ver, no sé. Nosotros ya no tenemos ningún problema personal con ellos. Yo tampoco, porque no los conozco. Bueno, si los conociera igual a lo mejor tenemos algún tipo de desencuentro en torno al punto de la rock, no lo sé. Pero en principio, o sea, a mí su música... Full nazi, ¿eh? Totalmente. Yo vivo en todo. Llevándoselo a personal, ¿ves? Ahí también hay parte de problema, ¿no? Su música no te gusta, te lo llevas a lo personal. Hombre, un poco, sí. A dominem y todo eso, ¿no? Esto es igual que lo otro, ¿no? Lo personal no te gusta y te lo llevas a la música y no tocas en ningún lado. Hombre, si yo fuera alcalde te puedo asegurar que Taburet de no estuvo a fan, pero... Pero bueno. Pero bueno, pero es que como no soy alcalde, pues nada. Buena censura aquí, ¿eh? Ojo. Os veo muy crecidos. Es que me vengo arriba, Javier. Es que me vengo aquí. Que hay teléfono de aludidos, que como llame... Que llame Taburet de hombre. Que llame Taburet de hombre. Willy Bárcenas. ¿Es Willy o Billy? Es Willy, ¿no? Willy, Willy. No, se puede decirle Guillermo. Insisto, estáis en una guerra de bandas. ¿Hay una batalla política también en lo vuestro o no? Yo creo que no. No, aquí cada cual habla de lo que habla y ya está. Quiero decir, ahí no hay guerra. No le estás tirando puyas al enfrente. O sea, al grupo de enfrente, ¿no? Al final hablas de lo que a ti te interesa y punto. Dejadme, os he preguntado mucho por la derecha. Dejadme que os pregunte por la izquierda. Habéis visto a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Habéis visto, en fin, el edificante espectáculo que estamos recibiendo en las últimas semanas. Que ayer se cuajaba así. Tengo que decirle que de tantas veces decir que desconfía del Partido Socialista, he acabado por desconfiar yo también de las posiciones del señor Iglesias y de Unidas Podemos. Por tanto, es recíproca esa desconfianza máxime cuando esa investidura falló precisamente el pasado 26 de julio. Cuando alguien dice, yo quiero ser presidente del gobierno con la abstención del PP y Ciudadanos, y si eso no puede ser con Unidos Podemos, demuestra que no tiene proyecto para este país. Carolina Durante, ¿cómo veis a la izquierda? ¿Cómo veis al otro lado? Estoy hasta los cojones de estos dos. ¡Pum! ¡Pah! A ver, así tal cual, ¿eh? La primera en la frente, sí, es un... O sea, es de coña que... Estoy contigo, estoy contigo. Viendo los resultados de las generales, tío, que no haya posibilidad de tener un acuerdo en la izquierda y poder tener un gobierno de izquierdas durante cuatro años, me parece... O sea, es desalentador, como votante. Pero esto no es como en las bandas, que al final acaban queriendo ser líder... No la vuestra, ¿verdad? Nosotros vamos muy bien, tío, con eso. Estamos todo el día chill. Sabemos cuál es nuestro rol cada uno. ¿Cuál es el de estos dos que están muy callados? Los dos no han abierto la boca. Ni media, han dicho ni media. Que se metan en líos estos dos. Son de Vox. Están diciendo mal. Están aquí. No saben cómo escapar. Qué asco. La ser, qué asco, todos rojos. Mario, Rubio, mojate. Yo es que... Quiero romper España y mira, tengo que decir lo que está aquí. No, no, es que a mí la política, la verdad, que me da ganas de pegarme un tiro, en general. Entonces... ¿Cuántos años tenéis? Si no es indiscreción. Yo 26. Me cago. Yo 25. Yo 22. Venga, venga. Y yo lo de Juan. Maldonado, tú y yo tenemos unos años ya. Sí, esto ya ha empezado a ser un poco. Porque yo, hasta hace cuatro días, yo era más joven que los futbolistas. Y ahora ya soy la edad del presidente. Tengo el mismo discurso yo. Digo que te haces viejo cuando el futbolista favorito tiene la mitad de años que tienes tú. O cuando el grupo que te gusta está por darle la paga para que vayan a casa. ¡22 años! ¡Qué desastre! ¡22 años! ¿Pero esto qué es? Por favor. Pero por favor. ¿Creéis que hay una generación? ¿Creéis que hay una generación como la vuestra, desencantada de la política, harta, como estáis diciendo vosotros, de estoy harto de estos dos, hartos de la política? Hombre, sí. Si es que al final es como... A mí me hace mucha gracia. De hecho, yo cuando estoy por las mañanas y yo viviendo las mañanas de cuatro o lo que sea, es como... ¡Eres un grande! Es el salseo, esa salsa de arroz. Yo me divierto mucho, pero es que es un poco broma. Yo tampoco estoy tan de acuerdo. O sea, sí que creo que hay una generación desencantada, pero no creo que esté desinteresada, ¿no? Sí, sí, claro. Creo que también, sobre todo en la gente joven, de 18 a los 30, digamos. Creo que es una generación que está muy al día de las noticias y que está muy al día de lo que se está discutiendo. Y creo que es una generación también que está comprometida con irse a las urnas, votar y manifestarse. O sea, yo no veo esa falta de compromiso, aunque haya falta de encanto. O sea, aunque haya eso desencantamiento, ¿no? No sé, yo creo que depende también del contexto en el que te muevas. Por lo menos en el contexto en el que nos muevas. Claro, eso sí. Claro, también es... Yo tengo grupos de colegas que están bastante metidos y se mantienen como al día del afunto y tengo otros que les da absolutamente igual, ¿sabes? Sí, pero luego ves los índices de participación en las elecciones y bueno, parece que crecen. Pero los jóvenes tienen un grado de abstención considerable y hay algo que ha preocupado y es que una generación tan joven bascule tan a la derecha, que haya comprado discursos como el de Santiago Abascal, el de la extrema derecha. Las voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia ideología, que es una ideología totalitaria y, por cierto, también suicida. Entre los jóvenes... ¿También suicida? Bueno, es que... ¿Por qué no? Santiago, cuando se pone, se pone. Hombre... ¿Entre los jóvenes os preocupa eso? ¿Os preocupa que ha calado un discurso... En fin, sí, por supuesto. Al final es un problema también de formación y de educación, ¿sabes? ¿Por qué hay muy bien de jóvenes que están fijando en el discurso de voz? Pues eso, formación y educación, yo creo. Sí, me preocupa, punto. O sea, no sé qué más decir. Esto del test de actualidad tiene cosas muy duras. Os voy a preguntar por precariedad laboral. Que en vosotros tiene un sitio muy en concreto, y es los festivales en los que estáis pasando y por los que estáis yendo, tenemos a chavales que están denunciando las condiciones en las que trabajan diciendo cosas como estas. Por no tener, no teníamos ni horario. Jornadas de 12, 14, 15 horas. Nos dijeron que sí ya... Os voy a preguntar por esto enseguida. Hoy Carolina Durante se sienta en hoy por hoy al test de actualidad 11 y 33, 10 y 33 en Canarias. Carolina Durante, seguimos. Carolina Durante se sienta hoy con nosotros en la SER. A ver, les estamos diciendo todo el verano que estamos escuchando a gente que no viene a vender nada, pero que sí tiene que decir algo, que tiene una opinión, que tiene un punto de vista y que queremos escuchar. Maldonado, este es el grupo. Yo todos los días que hablamos de festivales digo, y Carolina Durante está allí, estos chavales están currando más que tú y yo. Eso sí, eso es fácil. Porque yo curro desde luego lo mínimo que me dejan, desde luego. Bueno, Carolina Durante, os decía que os hemos mojado en política, dejadme que os mojemos en mercado laboral, en precariedad de una generación como la vuestra. Creo haber oído seguro que mal que aquí uno de estos tenía 22. Qué asco. Eso ha sido un error. Eso ha sido un error. Una angustia vital. 22 años. Hay toda una generación, hay toda una generación que está viviendo esto y especialmente en vuestro sector, en vuestro negocio, en festivales donde los chavales están diciendo esto es lo que vivimos. Por no tener, no teníamos un error. Yo fui jornadas de 12, 14, 15 horas. Nos dijeron que si llegaba una inspección de trabajo les teníamos que mentir. Les teníamos que decir que nuestra jornada era de 12 horas. Camisetas el doble de tu tamaño, pantalón más de lo mismo, casco y unas botas de seguridad que te salían a ampolla. Yo la verdad que tuve suerte, puesto que mi equipo no era demasiado grande y había compañerismo previo y además de cobrar entre 5 o 6 euros la hora, pero al lado nuestro había una cuadrilla de 20 extranjeros que no se conocían de nada y cobraban 2 euros la hora. Esta es una generación, la vuestra. ¿Cómo lo veis? Chungo. Porque esto es lo que vivís vosotros. Bueno, vosotros sois privilegiados. Nosotros no hemos tenido la suerte de nuestra vida, con el tema de la banda que está yendo de puta madre. Sí, pero sí, esto es una realidad. No suelen festivales. No suelen festivales. Pues eso, lo que decía Diego antes, estábamos hablando así fuera de micro, que esto es algo que pasa en verano con contratos, entre comillas, súper precarios y que contratas unas horas y luego tienes que hacer más, obviamente. Sí, vamos, yo de peña, de haber currado en hostelería, tener colegas ahí, que es una broma, ¿sabes? No sé, es algo que se traslada a, no solo en el contexto de festivales, ¿sabes? En tiendas, en bares, da igual. Sí, sobre todo en verano. Sobre todo en verano, cuando quieres, de repente estás doblando, triplicando, cuadriplicando los aforos de los sitios del festival. El festival de repente es meter ahí 80.000 personas o 60.000 personas en un recinto, pues ¿qué vas a tirar? De peña joven, contratos de mierda y cero seguridad laboral. ¿Vosotros os sentís como la que se os ha bautizado, generación estafada? La gente que se preparó todo lo que se tenía que preparar, estudió todo lo que le dijimos que tenía que estudiar y que cuando ha llegado al mercado laboral, esto es lo que hay. ¿Vosotros os sentís la generación estafada? Yo te digo, tío, yo tengo dos carreras de submaster y si no fuese por el grupo, ahora mismo estaría pelándome el culo en algún bar y en algún teatro, o sea, ya está. Quiero decir, eso es lo que es. Bueno, señores, es un placer escucharos, de verdad, además de seguiros y además de aplaudiros que a esos festivales también va gente de edad como... Yo no voy a los festivales ya, hombre. Tú ya estás bien. ¿Sabes lo? Eso es incomodísimo. No vas a los tampings. Además los retransmite. Los retransmiten por la tele, macho. Eso sí. Yo lo veo luego tranquilamente en el sofá. Yo mismo un festival lleno de gente, me pisan, calla, calla. Bueno, pues, última actuación en directo. Vayan, tomen posiciones. A estos dos les cobramos algo más porque no han abierto la boca. Pasen y toquen. Carolina Durante, de verdad, un placer escucharles. Un placer haberles tenido hoy aquí. ¿VIP? 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 ¿V tangent?